¡Buenas, buenas! ¿Cómo andás? Vamos con otro día de piernas tremendo. Vamos a estar haciendo 30 minutos de trabajo, eso es lo que va a durar la sesión. Una ganga no es nada. Vamos a trabajar 45 segundos de trabajo por 15 de pausa. Yo te voy a ir guiando, te voy a ir mostrando los ejercicios como siempre en pantalla. Los vamos a hacer en vivo, te voy a ir alentando, vamos a hacer correcciones. No frenes, hazte hasta donde puedas dentro de tus posibilidades. Hoy vamos a estar trabajando solamente con un par de mancuernas. Acordate que podés ir variando el peso de esas mancuernas de acuerdo al ejercicio que estamos haciendo. Puede que notes que para un grupo muscular o una sentadilla donde participa más el cuádricep, tengas una fuerza determinada y después necesites otro tipo de peso para trabajar deadlift o para trabajar hip thrust cuando nos toca glúteos. Así que anda variando los pesos siempre al máximo exigente posible dentro de esos 45 segundos. Es decir, tu peso tiene que ser exigente y progresivamente seguro vas a ir aumentando esas cargas. Vos te vas a ir dando cuenta, pero yo te ayudo al otro lado. ¿Estás listo? Arrancamos, Dani. Bueno, ahora sí, acordate, entré en calor primero. No te olvides, te dejo por acá, la entré en calor de este Challenge Gol 30. Vamos a arrancarme una sentadilla y como te dije, 45 segundos de trabajo, 15 segundos de pausa. Así que tenete a manos tu mancuernas. Yo estoy usando un par de 15 kilos en el día de hoy. Vamos a ver cómo la llevamos. Puedes pasar, tener en cuenta que algunos días de entrenamiento sientas un cansancio, una fatiga propia quizás de la semana o de la jornada que tuviste. Es normal. Tratá de ir cronometroteando. Ya, ya te acabo mal. Tratá de ir anotando los pesos que estás levantando para poder tener un registro y no levantar al voleo. Porque la mejora en la fuerza y la mejora en el tono muscular dependen de que vos tengas una carga progresiva. Yo te voy acompañando durante esta semana, te voy guiando un poco, pero es necesario que vos en tu año de entrenamiento tengas registro de esos pesos para saber, hey, está pasando, está mejorando mi fuerza, tendría que ajustar un poco más, ¿por qué tengo estos desbalances? Y vas a ir conociendo tu cuerpo y eso va a ser favorable para que obtengas resultados. No te digo más, vamos a poner el relojito por acá y vamos a empezar con una sentadilla. Una sentadilla con los pies un poquito más juntos porque vamos a hacer una sentadilla colgada, quiere decir que los brazos van a estar ahí relajados. Arrancate, dale. Son 45 segundos, puntas de pies al frente, pies casi juntos. Yo me voy a poner un poquito en diagonal para que veas que las rodillas van hacia afuera. Los pies están juntos, pero yo busco con las rodillas ir hacia afuera. Así que, dale más, dale más. Espalda derecha, fíjate que yo voy con el tronco un poco hacia la rodilla en este tipo de sentadilla porque no queda otra si quiero bajar un poquito más, pero mantener la espalda derecha, ¿eh? Dale. Eso. Subo bajo. Con calma, dale. Alto. Tenemos un silbatazo medio sargentito hoy. A ver, dejame que voy a controlar la cámara. Perfecto. Estamos con cámara nueva. O sea que puede pasar que termine de grabar todo y cuando vaya a bajar, algo pase. Pero hay que probarlo. En algún momento hay que mejorar. Vamos a ver qué pasa. Ya está Quetta ahí queriendo entrar, salir. Ya está ella creyendo que va a hacer lo que quiere. Y no. Quetta, ¿sabés por qué? Porque nos pusimos a entrenar. Y chao. Adiós. Dale, concentrate. Me mira, pobre. Ya me da pena. Me mira al lado de su juguete. Pero no, concentrate en la sentadilla. Concentrate en lo que hace la pierna. Dale. Poné la mente en el músculo que trabaja. Fuerza, dale. Eso. No quieras bajar con los hombros las pesas del suelo. Mantén los hombros siempre en la misma posición. Y deja que acciones las rodillas para empezar el movimiento. ¿Vale? Un poquito de tiempo. Van subiendo las pulsaciones. Va demandando el músculo más oxígeno. Así que dale. Saliste. Vamos a ver uno. No sabés. Vamos que son cuatro de estas. Tranqui que después tenemos un minutito de pausa. Bastante pausa. Pero, como sabés, queremos mejorar la fuerza. Queremos mejorar el tono muscular. Y para eso necesitamos la pausa que nos deje pasar al siguiente ejercicio. ¿Sí? Dale. Eso es. Bien. Una más. Queda una. Vamos a ver. Vamos a mis straps. Están por acá. Los straps son estas banditas. Ya hablamos de ellos. En las redes también. Bien. Voy a dejar para la próxima. Que son las que te ayudan a sostener la mancuerna. Muchas veces la fuerza que tenés en la mano de prensión para sostener la mancuerna. Es poca. Y hace que no puedas aguantar más allá de determinados pesos. Pero las piernas pueden con un poco más de peso. Entonces. Nos ayudamos con esos straps. Ventajas y desventajas del strap. Tendrías desventajas si fueras un competidor. Porque puede que después en competencia. No sé. Un powerlifter. Puede que en determinada competencia no te dejen usar straps. O en otras disciplinas. Y no mejora la fuerza de presión. Pero queremos que mejore la fuerza de presión. Depende para qué. Depende para quién. Vamos a hacer un minuto de pausa. Un minuto 15. Así completamos la vuelta. Y vamos a hacer lanchis. Los lanchis a una mancuerna. Y vamos a mantener siempre el pie atrás. ¿Sí? No vamos a ir y volver. Trabajamos siempre la misma pierna. Arriba y abajo. Y vamos a hacer tres vueltas. Así que tenemos lanchis para un ratito. Voy a usar el strap como te dije. Ya me lo pongo en ambas manos. Uno. Toma agua. Recuperá. Y volvé conmigo. Un minutito 15. Vamos a cobrar una mancuerna. Porque vamos a trabajar de a una. En este ejercicio vas a trabajar con una sola mancuerna. Pero una sola pierna. Si ves que esa misma mancuerna no sirvió, ajustala. Te vas a dar cuenta en la primer serie. Si en la primer serie llegás muy justo. Está bien. Si ves que no llegás a aumentar los 45 segundos. Hay que bajar el peso. Y si ves que te sobró. Podemos ir ajustando muy poquito. Pero aumenta de a poco. Si no quieres aumentar tres kilos de una. Pero va con la mancuerna que sigue y ya. Solo esto. Sube y bajo. Vale. Eso. Muy bien. Ponga la cabeza adelante. La rodilla adelante también. Se necesita hacia afuera. Dale. Forza. Vamos, vamos. Eso. Bien. 15 segundos. Cambiamos de pierna. Vamos a la otra. Vamos a preparar de otro lado. Ahora. Y bajo. Dale. Uno. Eso. Controlar el juego de la rodilla que está atrás. No tiene que haber tensión en la rodilla de atrás. Así que lo que tenés que ir haciendo es ajustando la posición del pie apoyado atrás. Quizás necesitas rotarlo un poquitito más hacia adentro o hacia afuera. En pos de esa rodilla no moleste. Porque de maldad esa rodilla no tendría que estar bajo tensión. Cargá. Poné tu carga en la que está adelantada. Tronco de techo. Tenemos variantes de los lunges. Vos podés poner el tronco un poco más adelantado. Y vas a sentir un poco más el trabajo en el glúteo. Podés poner el tronco un poco más vertical. Y la carga va a ir más al cuádricep. Hoy mantenemos una posición neutra. ¿Sí? Cómoda. Porque vamos a estar haciendo unas cuantas. Quizás. Después viene el hip-tracks. El trabajo en minutos. Así que. Hola, Lady Keta. Un gusto tenerla con nosotros. Vamos, mi perro. Lo amo, amo. Bien. Guarda. Guarda que se va la mancuerna a la trompa. Se mete todo el bumbum. Vamos, dale. Derecho al trompo. Ajusta los hombros. Aparte derecita, derecito. Vale. Un, tres. Vamos, vamos. Eso. Andamos de lado. Por eso son 15 segundos solo para andar más de lado. Vamos por la segunda vuelta. Dice que nos va a quedar una más. Bien. Bajaste, dale. Va. Eso. Vamos, vamos, vamos. Apoyate bien sobre la planta del pie. Sentir el empuje de toda la planta contra el suelo. Te vas a sentir como toda tu pierna hace fuerza de manera homogénea, parejita. Dale. Va. No te quedes mucho arriba. Lleva la posición de partida. Ya estoy bajando otra vez. Es lento pero fluido, eh. Dale. Bien. Una más de cada lado. Ahí vamos a dar, Lachis, un ratito. Bien. Va tomando color. Va tomando color. Dale. Está lista. Vamos, ¿qué? Son 30 minutos. Bien aprovechados. Sí, sí, dale. 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 Eso, vamos. Fuerza con control. Vente clara. Nuestra segunda semana. Eso. Vamos para el otro lado. Tres semanitas de puesta a punto. Tres semanitas para darle con todo. Tres semanitas que podés aprovechar para tener un boost en la última parte del año. O para retomar después de un tiempo. Acordate. Por favor, acordate. Que si sos principiante, te recomiendo empezar siempre por la lista 21 días para hacer fitness. Que te va acomodando, te la voy a ir dejando abajo en los videos para que empieces por ahí. Si ya la hiciste alguna vez, le decís, bueno, ya la hice, ya sé de qué se trata. O la volvés a hacer para recondicionar o seguís por campamento de verano, que es la lista que le sigue en cuanto a intensidad. Si, semanal. Está buena. Acampamento de verano porque son cuatro sesiones a la semana. Y después, lo único que tenés que hacer es escribirme acá abajo del video. O me escribís en Instagram o en Pinterest. Y me contás, ¿qué es lo que ya hiciste? Yo te voy a recomendar con qué lista podés seguir. En este canal de YouTube tenés para entrenarte todo el año. No hay excusas. Vamos a hacer un minuto de pausa. Hip thrust. Vamos a trabajar a una pierna. Otra vez vamos a hacer tres de cada lado. Una, la otra, una, la otra, una, la otra. Un hip thrust sencillo. Pero quiero que le prestes atención a algunas cosas. Yo voy a dejar el banco bailando. Trata de vos apoyarte el banco de forma tal que no se vaya ni para adelante ni para atrás. Porque si no, en el movimiento vas a estar más pendiente de lo que hace tu espalda que lo que tiene que hacer el glúteo para empujar. Entonces, yo hoy tengo un poco menos de peso con lo que trabajaría mi hip thrust. Y lo voy a aprovechar y voy a dejar el banco así para que vos veas el movimiento horizontal. En futuras sesiones puede que lo tenga que poner contra la pared para asegurarme de que se queda ahí. ¿Está bien? Me voy a ir acomodando, me quedan 15 segundos. Vos también preparate. Voy a llevar mi mancuerna arriba. Estos chiquitos ya los puedo sacar. Esto se forme. Voy a acomodar. El borde es liso, muy platoso. Las cápulas en el banco. La mirada al ombligo. Y desde ahí, solo trabajo con una pierna. La otra queda libre. Ves que arma como una L. Inversa. Arriba y nada más. El empuje está acá. ¿Va? Dale. Eso. Dale, vamos. Yo tengo una postura que me deja... Una, perdón. Un tamaño. No una postura. Que me deja apoyar los codos en el banco. Porque tengo brazos largos. Quizás esto que yo estoy haciendo, apoyar el codo, no llega. No te llega en casa. Y está bien. Está bien. Ponés las dos manos acá. Por eso te digo que es importante que el banco esté firme. Yo tengo la posibilidad de bajar mis codos y hacerle fuerza hacia abajo y no se me mueve. Porque puede que tu biotipo corporal eso no lo permita. Por eso es muy importante la seguridad en el banco. ¿Sí? Para que te quedes tranquilo. ¿Y usted qué quiere? La gente tiene que seguir entrenando. Corra así. Bien. Otra vez. Borde de la escápula. Miro el ombligo. Subo y bajo. Mirar el ombligo es importante para neutralizar un poco el trabajo del lumbar. ¿Sí? Vamos. Un poco no. Tenemos que neutralizarlo del todo. Dije un poco. Porque la postura de mirar el ombligo te va a ayudar un poco. Pero tenés que estar consciente de que empujas el glúteo. ¿Sí? Va. Eso. Ok. Vamos para otro lado. No, no, no. No, no. Miren lo que hace. El juguete. ¡Uh! Lado derecho. O la izquierda, no me preocupes de donde pesaste. Eso, el derecho. Y lo recuerdo mentalmente porque después empiezo a estar cansada. Y empiezo a hacer desastre con los lados. Ustedes ya saben. Mientras les hablo, me pierdo. Así que esta vez, Cecilia, profesionalismo. Por favor. Empuja, dale. Va, 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 va. Va, va. Eso. ¡Oh! Venga, ya me empiezo a morir con huelecos. Firme, firme, dale. Ok. Lado izquierdo. Vamos, vamos, vamos. Vamos con esa pompa, por Dios. Bien, vamos, vamos. Sí, sí. Vamos, vamos, vamos. arriba vamos un par más bien vamos a ver arriba ¡Vamos a tenerlo, dale! ¡Fuerza, fuerza! ¡Eso! ¡Un buco, un buco, un buco! ¡Un buco, un buco, un buco! ¡Bien! ¡Se empezó a cansar la pompa! ¡Me jodas! ¡Viene cansada de los laches! ¡Bien! ¡Nos queda uno más! ¡Vamos, vamos! ¡Uf! ¡Uf! ¡Se puso medio... medio como un pie ancha del vaca aún! ¡No sé si escucha! ¡Va! ¡Listo! ¡Saliste! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Listo! ¡Uf! ¡Uf! ¡Aquí! ¡Landrugoyon! 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 ¡Uf! ¡Landrugoyon! ¡Uf! Vamos, vamos banco, muchas gracias señor, el soporte, acordate que banco puede ser una silla, un minuto y cuarto tenemos, querida, corre tu juguete, toma agua, toma mate, toma lo que quieras, vamos, 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 a más mancuernas, nadie dijo que iba a ser regalada a la clase, ni nadie lo dijo, 30 minutos, 30 minutos de relajo, ¿estás listo? Bien, vamos. ¿Estás tú listo? Bien, deadlift, para empezar, si ya tenés peso, flexiona las rodillas y me paro extendiendo las rodillas. Va. Las rodillas van a quedar quietas, vamos a hacer un American deadlift, ¿sí? Las rodillas no extendidas, pero en una leve flexión y todo el rasgo completo. No estamos haciendo un abajo en la cola todo lo posible, ¿sí? Sino que rodillas y cola quedan pujándose afuera. Voy a bajar y subir, apretar la cola al final. Apretar la cola no significa arquear, acordate, no es esto, sino apretar la cola un poquito en la báscula. Vamos, dale. Eso. Subo abajo, dale. Son tres de estos. No, son cuatro de estos. Estoy todo anotado. Estoy chiqueado, no me voy a hacer trampa a mí misma. ¿Cómo vas por ahí? Espero que bien. Vamos, dale. Vamos. Vamos. Abajo, dale. Toda la planta en el suelo. Personas que le tienen molestias lumbares, no hagan el recorrido completo. Lleguen al punto donde sientan que la parte posterior de la pierna ya está extendida. Sí, quizás llegás hasta acá y vos ya sentís que tu isquio, tu parte posterior de la pierna ya está bien extendida, desde ahí subís. Yo busco un poco más de profundidad, por lo que hablamos antes. Entonces, tengo extremidades largas y si no busco profundidad, no llega a su mejor trabajo, el músculo que estoy trabajando, ¿está bien? Pero vos podés ir regulando la profundidad de este ejercicio. Sí, incluso a la gente que recién empieza, en mis entrenamientos, en mi personalizado, lo que trato de que empiecen es con desbalance, porque liberar una pierna da un libre juego a la parte lumbar y aliviana la tensión hasta que lo aprendan. En la tercera, en la tercera, dale, mantene una mirada neutral al suelo, empujo con la cola atrás como si quisiera cerrar un cajón con la cola, con esas pompis, dale. Eso, vamos, vamos, vamos. bien, vamos, eso, bien, nos queda una, ni las largo, ya me las quedo, hombros atrás, tórax al frente, tórax, no, tórax, tórax al frente, así va a quedar la lordosis lumbar, la curva de la columna, vamos de nuevo, el último, dale, semiflex las piernas y empujo el cajoncito, dale, hacia atrás, eso, busca llevar bien, bien hacia atrás las pompas, dale, eso, fuerza, y empieza que pasa el filo del golpe siempre, ay, que cerrita, vamos, 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 eso, siento esa fuerza, vamos, bien, cuarto, vamos a hacer un sumo, esta vez, vamos a hacer tres repeticiones, no es sumo desnif, es sumo convencional, voy a trabajar yo con el mismo peso de la sentadilla, porque está bien para mi sumo, pero si no trabajas con una mancuerna, uso los straps de nuevo, para que las mancuernas no se me safen, mirá, el sumo busca las rodillas hacia afuera, si esto se te complica o todavía no tenés suficiente fuerza en el cuádrice, como para que no venga el balco, para que no se metan para adentro, orientá esa penita en los pies hacia afuera, van a ayudar a que el recorrido empiece hacia afuera, dale, vamos, bien, 15 segunditos, esta pausa es súper importante, si querés que haya una mejora muscular una mejora en el tono las pausas son tan importantes como lo que haces en el trabajo muy importantes es parte del metabolismo para mejorar la técnica del metabolismo bien vamos hacia afuera es una flexión es un sumo squat no un sumo del tiempo así que el tronco se queda firme y lo que se movilizan son las rodillas y coxis hacia abajo la parte del sacro de la cola hasta donde puedas de los 90 grados para abajo estamos bien si llegas a 90 grados está bien si querés un poquito más también está bien siempre que mantengas la técnica controlada dale eso uno son tres la misma la segunda posición la dejo ahí vamos 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 let's go vale abajo eso no tuerzo los hombros no los llevo para adelante saco pecho acuérdate que sacar pecho no es quebrar la cintura ojo con eso ahora lo marcamos espera mantenelo dale eso eso es dale bien saca el pecho es levantar el tórax no quebrar la cintura para llevar el pecho al frente el pecho lo dejo al frente y basculo la cadera y la neutraliza así vamos dale otra otra va fuerza metele ahí vas dale dale arriba eso es vamos 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 ya temblató ya estamos en ese punto alto son tres señores vayan a agarrar sus bandas porque después de la pausa tenemos unos hermosos monster walk yo voy a agarrar mis bandas que siguen vivas desde el día cero desde el mismísimo día que las tengo las bandas que uso que las encuentran en mi página son la cosa más resistente y funcional del mercado voy a agarrar la medium que es la rosa porque me ha bolido con la rosa y la grilla medium y la voy a poner por abajo de la rodilla acá la tensión del monster walk que no es más que una caminata te la va a dar cuan arriba o cuan abajo pongas esa banda la light la medium me va a dejar caminar perfecto hacer el movimiento que quiero para trabajar el lúteo medio y la tensión se la voy a dar como te dije desde la banda vamos a hacer la primera tanda no dos minutos continuos que había escrito no me pires a mí mirá la pizarra dos minutos de monster walk si sentís que es muy liviano la bajás te la pones más cerca de los tobillos y vas a sentir la presión si va monster walk separado las piernas tratá de mantener las plantas casi arrastrando caminá todo el recorrido para un lado y para el otro si tenés más recorrido dale gas porque esto va para largo en ningún momento las rodillas van para adentro todo el tiempo las quiero rotar hacia afuera el glúteo medio que es el tipo que tenemos acá arriba rotador hacia afuera si de tu pierna entonces lo que queremos es que trabaje hacia afuera y en tensión constante por eso le ponemos la banda y no lo dejamos yo creo que voy a llegar con un poco más no frenes no frenes de abajo sigo no escuches este silbato porque vamos a hacer dos minutos como te dije no pausa go 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 vamos a rematar los 30 dale lo empezás a sentir en la copa atentos si haces esto con una banda de goma puede que en algún punto te empiece a lastimar puede que no depende de cada cuerpo y de cada uso te empiezan a lastimar las de tela evitan esa lastimadura por presión punto número dos como las sostenemos en el tiempo el trabajo la goma se calienta correr que hago que se rompa yo te recomiendo las de tela por supuesto te recomiendo las puso yo porque son las que me dan un resultado si vos podés elegir la que vos quieras pero una buena banda te asegura que no te vas a estar comprando bandas cada tanto y que el trabajo que haces sea buenísimo las encontrás como te dije en el enlace que te dije abajo de mi página bien seguimos dale au no sé vos pero yo au 15 segundos nos quedan los flojes ya sé escuchaste el silbato por ahí de fondo pero vos no flojes va upa 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 oh my gosh ah muero alto 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 banda esperame por ahí bien alto vamos a elongar un poquito vamos al suelo le damos un poquito de elongación a las piernas muy cortitas vamos a hacer hoy una movilidad activa lo que hacemos es esto mirá aprieta los cuádriceps uno dos tres cuatro cinco y relaja el frente nos vamos a quedar dale un poco un poco un poco un poco un poco quedate dale desde ahí con perro sin perro con gato con lo que sea que me estoy caminando vos quedate pues en esa posición bien lo hacemos una vez más aprieto el cuádriceps fuerte uno y que la gente no ve dos tres cuatro cinco un poco relajo y relajo hasta donde llegues si llegas acá está bien todo relajo el franco eso no eso quedate vuelvo bien nos vamos a poner de costadito lo que quiero que hagas es que la parte de atrás la cola y el isquio apriete fuerte otra vez lo mismo que hicimos con el cuádriceps pero concentrate que sea el glúteo uno dos tres cuatro cinco y llevo la pie atrás la pie llevo el pie al glúteo quedate mantené la cadera firme no la bajule para adelante la rodilla busca alejarse quédate quédate eso vamos para el otro lado otra vez de costadito y ahora se esfuerza con la parte de atrás de la pierna uno dos tres cuatro cinco seis flexionada quedo aflojo extendido creo yo que se acaba de apagar el micrófono te dije cámara nueva si no hay sonido te voy a estar poniendo una voz en off no te preocupes o seguime al otro lado quédate se tiró ahí para relajarse también la calma esta parte si no la siguen es que está la web en instagram ahí tienen todas sus aventuras ya flojo matado el día de piernas nos vamos a ver en el letrón superior suscríbete al canal acordate que me ayuda mucho que lo hagas dale click a la campanita para enterarte cuando entrenamos de nuevo y seguimos chau 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 Just wanna hold you Just wanna be with you till we grow old Please tell me you'll stay Or take me away I want you for myself every single day